El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor A la hora de pasar de este mundo el Padre, Jesús dijo a sus discípulos Les aseguro que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre Pidan y recibirán y tendrán una alegría que será perfecta Les he dicho todo esto por medio de parábolas Llega la hora en que ya no les hablaré por medio de parábolas Sino que les hablaré ciertamente del Padre Aquel día entonces ustedes pedirán en mi nombre Y no será necesario que yo ruegue al Padre por ustedes Ya que Él mismo los ama Porque ustedes me aman Y han creído que yo vengo de Dios Salí del Padre y vine al mundo Ahora dejo el mundo y voy al Padre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos Hoy en este día en que estamos concluyendo esta sexta semana ¿Verdad? Del tiempo pascual Después ya desde mañana iniciamos con la ascensión Jesús que va al cielo ¿Verdad? Y que nos promete la venida del Espíritu Santo Que aquí está el paráclito La fuerza que actúa en el corazón del hombre Y en la comunidad Por eso como siempre nuestra introducción Que nos falta en estos días A la hora de pasar de este mundo al Padre Esto nos dice yo me voy Pero ustedes se quedan Yo me voy Y son ustedes los continuadores de la gracia del Señor Jesús dijo a sus discípulos Les aseguro que todo lo que pidan al Padre en mi nombre Él se lo concederá Y hasta ahora no han pedido nada en mi nombre Es decir aquí hay ya una gran afinidad Y Moisés, todo lo que ustedes pidan al Padre Él es un Padre bueno Un Padre misericordioso Un Padre que se preocupa de sus criaturas Y por lo tanto pidan, pidan y recibirán Por otra parte Tendrán una alegría que será perfecta La alegría que nosotros buscamos en Dios Queridos amigos Es la alegría perfecta Es esta la alegría que nos hace ser solidarios Es esta la alegría que nos hace ser generosos En casa, en la familia Papá preocupado por los hijos Mamá preocupada por el esposo, por los hijos Los hijos preocupados y que dicen Queremos vivir y queremos entender Lo que papá nos está enseñando Lo que mamá nos está diciendo Entonces esta alegría será completa Esta alegría llegará al corazón de todos Padre en mi nombre Él se le concederá Todo lo que pida En el nombre de Jesús Hasta ahora No han pedido nada en mi nombre Pidan y reciban Y yo no les voy a decir otra cosa Sino que justamente aquello Que lo digo por medio de parábolas Las parábolas, verdad Que son tan sencillas Con un lenguaje tan sencillo En que nosotros tenemos que comenzar a luchar A empeñarnos A dar lo mejor de nosotros mismos A ver entonces A ver San Juan Que nosotros también podamos pasar Del otro lado Que los alter Cristi somos nosotros Pero eso se refiere principalmente A la comunidad, a la Teguazú En que cada uno tiene que comenzar A diseminar A dar a conocer y entender Lo que es la gracia del Señor Y así entonces Queridos amigos Para que Dios Verdaderamente atienda Y entre En nuestra psicología En nuestra forma de actuar En nuestra forma de orar Entonces tenemos que ser nosotros Los primeros en asincerarnos Y desde ahí Proyectarnos Desde ahí queridos amigos Hacer lo esencial y lo fundamental De aquello que Dios nos va pidiendo Todos los días Entonces Ustedes dicen Ya me aman Y han creído Que yo vengo de Dios Y ojalá Así como va terminando Este evangelio Porque seicua ponai La pecera juhain Seicua ponai La pecera juhain Son capaces de dar La vida Por el mundo Les dejo Por el día de hoy Y eso Es lo que ustedes Tienen que llevar adelante Porque Uyeguita El paráclito Uyeguita Vendeapuitepe Quien Y nada más y nada menos Que la fuerza de Dios Así que queridos amigos Vamos a pedir Esta gracia hoy Ahora dejo El mundo Y me voy Al padre Les dejo En manos Nada más y nada menos Que de la fuerza Del espíritu de Dios Para que les entusiasme Para que les ayude Para que les Guíe por el sendero Hacia donde ustedes Quieren ir Que así sea Que así sea